Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Sensei Awakening Dato curioso y es que yo soy Libra ¿Veis que es el doco de... el cumpleaños de doco? El doco de cumpleaños, ¿sabes? El cumpleaños de doco y también es mi cumpleaños Porque yo he nacido justamente el 23 de septiembre Así que bueno, pues... Eh... os lo quería decir, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Solamente quería deciros eso porque, no sé Me pareció un dato interesante Así que bueno, hoy os traigo una lista De los mejores caballeros que tenéis que tener en cuenta Para... eh... poder avanzar bien en este juego Esta lista va a estar basada en el campeonato Hamir de Europa Probablemente igual en América haya diferentes justos O... no sé O diferentes elecciones, ¿vale? Pero bueno, esto va a estar basado en... Eh... yo... lo que yo he visto Lo que yo he jugado y... y demás, ¿vale? Para que lo sepáis Ok, entonces bueno Primero de todo, si vamos aquí al... Bueno, no se puede mirar Estaba subido a la final de Hamir a... al canal Vamos a ir al codice de caballeros Y vamos a ver todos los caballeros que hay Y vamos a ir clasificándolos, ¿vale? Primero de todo hay que tener en cuenta De que ha salido la Renacidad de Hades justamente hoy Por lo tanto, la Renacidad de Hades hace que Hades mejore muchísimo La verdad que me flipa que pueda pestañear Me flipa muchísimo Y una cosa importante, ¿vale? Junto con la Renacidad de Hades Recordad que hay un 30% de cashback adicional Cuando tú compras, tenéis descripción para descargar la App Gallery Y el juego desde la App Gallery Que es la mejor tienda de aplicaciones Para jugar Saint Seiya Awakening Y cada día más juegos Debido a que tenéis muchísimas ofertas Y vais a poder conseguir muchísimas cosas más Si se acaba el cashback No os preocupéis porque habrá más promociones Habrá más ofertas Habrá más regalos Para que podáis conseguir más cosas Así que no os preocupéis Que eso no lo vais a tener en otras tiendas de aplicaciones Así que bueno, fácilmente Vais a la descripción Descargar el App Gallery Desinstaláis el Saint Seiya Awakening Desde la otra tienda de aplicaciones Lo instaláis en la App Gallery Y ya simplemente pues entráis con vuestra cuenta Con Facebook, GTK De lo que queráis, ¿vale? Así que bueno Hades ha mejorado muchísimo Ha pasado a la tier más alta, ¿vale? No voy a hacer una tier list Como suelo hacer en Pokémon Masters Se ven Delisins Y haciendo en diferentes juegos Porque yo creo que es mejor comentar Personaje a personaje Los importantes Y bueno, Hades es de los mejores personajes Hay equipos Literalmente de él Que podéis ver En el campeonato de Hamir Y veréis dentro de poco Porque hay muchos equipos De la versión china Con Hades renacido Así que veréis que es una auténtica bestia Este señor Es un personaje Core Core significa núcleo Un personaje del que depende Un equipo Así que bueno Aquí tenemos este personaje Que es buenísimo Hypnos es también Un personaje buenísimo De los mejores healer Aparte hace un montonazo De daño Y puede también ralentizar Si quieres usarlo así Así que bueno Pues otro personaje Core Hay equipos basados en Hypnos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Atenea Realmente es un personaje Muy bueno No llega a ser Core ¿Vale? No llega a ser Core Como Hades Y Hypnos Pero sigue siendo muy bueno Si yo diría que Hades Y Hypnos Los metería En una tier doble S Para seguir Las ¿Sabes? Cómo funciona esto Y Atenea La metería en tier S Yo diría No llegaría a ser tanto Pero sigue siendo muy buena Sigue siendo muy buena Es un personaje muy bueno Te da energía y demás Pero no llega a ser tan Core Como Hypnos y Hades ¿Tanatos? Otro personaje Que es muy bueno Realmente Se dijo muchas veces Que Hypnos Iba a ser al final Peor que Tanatos Pero yo realmente Veo más fuerte a Hypnos Que a Tanatos Es decir Hypnos Él solo en un equipo Ya te hace bastante Y Tanatos Si es cierto Que pega muchísimo Un Tanatos bien subido Que tenéis ya os digo Por el canal Mil vídeos subidos ahí De campeonato Jami y demás Para que lo veáis en acción En Europa Y realmente Y que por cierto Tenemos que ver un vídeo Tenemos que ver Combatir Un combate bastante importante Y realmente Porque ha perdido de Gen No Es muy bueno este personaje Pero no lo metería A la altura de Hades Y de Hypnos Realmente Lo metería en una escala Un poco por debajo Sinceramente Poseidón se ha quedado Muy atrás Literalmente O sea Estaría por debajo De Atenea Y de Tanatos Bastante por detrás Se ha quedado muy atrás Este personaje Ya apenas se usa Aunque sigue siendo muy bueno Pero apenas se usa Ofyuko Un personaje Top tier De los mejores del juego Es el último personaje Que ha salido Primer EX Que es de Next Dimension Es lo que significa Es doble S Al igual que Hades y demás Simplemente lo quieren Diferenciar con esta nomenclatura ¿Vale? Del resto Pero es un personaje muy bueno Que te hace todo O sea Revive Quita escudos Quita de todo Aún así Se sigue buscando un poco El uso real Porque ni en la versión china Han conseguido dominarlo Por el momento Es un personaje muy completo Con muchas cosas Y aparte de ser completo Es muy complejo O sea que Es complicado O sea complicado De usar este personaje Pero es muy bueno O sea tiene de todo Realmente Si hay flecha de agrada Pues nada Este lo dejamos Este F Literalmente no merece la pena Este tampoco merece la pena Es un nebular Duró cuatro días La verdad O sea No merece la pena Heo al cisne Un personaje muy usado No llega a ser core Pero es un personaje muy usado Se suele usar bastante Además ya sabéis Es para poner una marca Y que ataquen a ese personaje Es muy bueno este personaje Se usan muchos equipos Así que guay Es mal uso En varios equipos míos Canon del mar Ahora mismo No se ve nada ¿Vale? Ahora mismo no se ve nada Pero tranquilos Que dentro de poco Que vendrá el meta Que está en la china ahora Se verá mucho O sea Canon del mar Es de lo más usado En la versión china Actualmente Por lo tanto En la global Dentro de nada Se vendrá Y va a ser muy fuerte Así que Estaros atentos Porque a este señor Merece la pena Este señor merece Bastante la pena Sobre todo con la de Renacido Y demás Merece bastante la pena Gran patriarca Cosa interesante Se usa en la versión china Aunque ahora en la global Se lleva a ser usado bastante Se usa No es mal personaje ¿Vale? Se usa en algunos equipos No llega a ser tan buenos Como los anteriores personajes Que os he comentado Pero se usa Es usable ¿Vale? A Lloros Se usa también Aunque Es bastante Digamos Casual Bastante casual No se llega a ver tanto Competitivamente Pero sí que pega mucho Incluso se ha visto En Hamir en América Que lo vi de Dante A Lloros de Dante Es temible La verdad Pero bueno Es un personaje bastante Wale De que con mucho daño Se revienta a quien quiera Aunque tenga escudo Las vides O lo que sea ¿Vale? Sion Se va a empezar a ver Muchísimo más Este último Hamir Lo usaron de support Para poner el escudo Que ya sabéis Que al máximo Pues tenéis Y bueno Este no Este es la pasiva No la pasiva está No Si es la pasiva está 100% De inmunidad De efectos de estado ¿Vale? Que está bastante Pero bastante guay Más que la muerte Ya no se usa Aunque tuvo su época Bastante fuerte Aldebaran tampoco se usa Doko se está volviendo A usar otra vez Pega muchísimo Aparte aguanta bastante Así que es un personaje También bueno O sea Es un personaje bueno de subir No es tan fuerte Como los otros Ya os digo Y no existiendo Los que son bastante mejores Y son bastante más importantes Pero vamos Que este personaje Se suele usar bastante Hay varios equipos con él Pero no iba a ser tanto Y bueno Es importante subirle Las habilidades Porque si no Va a pegar mucho Con el dragón Saga Ya no se ve tanto ¿Vale? Ya no se ve tanto Habrá que ver Qué pasa con él Ahora mismo No es tan fuerte Como estaba Porque está el carón De Géminis Pero bueno Que no está nada mal A ver Y así Sikisaka Estamos esperando La renacida Hasta que no salga La renacida Pues dudo que se use mucho Sinceramente Leo Se está usando muchísimo Este señor es una auténtica bestia Mil veces mejor que el Leo Que regalaron ¿Vale? Se usa mucho con el equipo de Frost Incluso con el equipo de Hypnos Sobre todo con equipos Que meten Debuffs ¿Vale? Efectos de estado Porque va a pegar muchísimo Así que bueno Pues este personaje es muy bueno Sinceramente merece bastante la pena Sorrento Pues con la renacida Pues oye No está mal Se usa algo en equipo Pero tampoco me llama mucho El Leo este Skip O sea totalmente No gastéis tomos en él Porque ahora mismo Pues no va a ningún lado Afrodita Este hombre no gasta muchos libros Y es una auténtica bestia Es buenísimo Es buenísimo Realmente ya desde el principio del juego Y se usan varios equipos Y es que este hombre te hace magia O sea te hace literalmente magia Con la renacida Así que importante O sea importante este hombre Que es muy bueno Sinceramente Es muy Pero que muy bueno Y bueno pues Merece bastante la pena Asirio Divino Uno de mis personajes Con armadura divina Favoritos Es un tanque que se cura Y aparte puede hacer daño Y bueno pues Aparte tanquea Los que tiene al lado ¿Vale? Al lado A la izquierda y a la derecha Son los que tanquea O que están a la izquierda o derecha O sea antes o después En velocidad Es decir Si por ejemplo Tú tienes a la izquierda o derecha X personaje Pero baja la velocidad a otro Y al final El que te queda es otro No va por espacio Va por las velocidades ¿Vale? Quien tenga más velocidad que él De tu equipo Y menos Los siguientes ¿Vale? Que estén pegados Pues son los A los que protege ¿Vale? Importante Mío de Papillón Se ha demostrado Que es una auténtica Bestia Este personaje No necesita energía En cuanto llega a su turno Revienta a quien quiera Y le da igual La timiada Freita Por lo tanto Es otro de los mejores Personajes del juego Sin lugar a dudas El Sirio también ¿Vale? El Sirio divino también Tenemos aquí A Orfeo de Lira Que no se veía tanto Pero junto a Ipe No será bastante temible El daño que hacían Pero bueno No se ve tanto ¿Vale? No se ve tanto ya No es tan 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 Importante Como otros Tenemos a Canon De Géminis Que también es un muy buen Personaje De lo mejor del juego Ahora mismo Pero a la larga Se estima De que no sea tan útil ¿Vale? Al menos una versión China Al final no es tan útil Aunque sigue estando Muy fuerte ¿Vale? Pero hay varias formas De conterearlo O sea es el problema Que hay Que hay varias formas De conterearlo Por eso Bueno pues Habrá que ver Como evoluciona la cosa Pero si es un personaje Bastante interesante Si un armadura divina Es un personaje También buenísimo Prácticamente todos los cabellos De armadura divina Quitándose ya Que está desfasado ya Son buenos Son muy buenos Este pues bueno Sirve muchísimo Se ven bastantes equipos Así que pues Muy guay Krishna Pasamos de él Hashun Muy buen personaje Muy pero que muy buen personaje Sobre todo con papillón Son best friends Son dos mejores amigos O sea Son muy buenos personajes Realmente ambos dos Y este hombre pues Sirve de mucho Aparte es un healer Te cura sin querer Realmente Así que bien Y que de fenix Está desfasado ya ¿Vale? Este hombre está desfasado Minos de grifo Está bien Se usa Se usa para controlar Ya os digo Recomiendo ver los Vídeos de Hamir Que ha subido de Europa Y los directos Que están en Twitch Pero vamos Que este hombre Pues bueno Está muy bien Realmente porque Contará con los hilos Y se suele usar Pero no es Tan 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 core Como otros Bueno tampoco es Tampoco es la octava En el mundo Camus Usa el equipo De Frost Así que No es mal personaje Porque lo necesitas Para el equipo De Frost Mayura Pasando Milo está desfasado Aunque no es malo En Mu Se está viendo mucho más He visto mucha gente Reírse Jaja Lleva a Mu No sé qué En Hamir Y he visto varios equipos Con Mu Ganar en Hamir Y reventar al otro Cuidado Que Mu Cuidado O sea Cuidado Tuvo su época fuerte Hace tiempo Y está volviendo A estar fuerte otra vez Así que Cuidado con Mu Respetemos a este señor Porque va bastante fuerte También es un personaje Bastante también A tener en cuenta Es un personaje También bastante A tener en cuenta Saca de Virgo También es un personaje Bueno Sobre todo Si tiene buena velocidad Si no tiene buena velocidad F Y tienes que tener La renacida Evidentemente Obviamente Jun Buen personaje También Que se usa bastante Para poner las vides ¿Vale? Para mitigar daño Mari no se usa Habu tampoco Shaina tampoco Casi eliminadas tampoco Isa de Graken tampoco Ichi se usa Bastante Para acelerar los turnos Para que te muente la velocidad Y algún personaje Que es lento Hacerlo rápido Para que pegue al principio O ganar al otro Gilt Se ha visto en algunos equipos De Hamir ¿Vale? Por si le quieres echar un ojo Pero bueno A mí no me convence La verdad Este señor No me convence nada Raimi de Gusano Se ha visto bastante En duro galáctico Sobre todo ¿Vale? Es un personaje A tener en cuenta Maxear Ya que te tocarán Varias veces Erda nada Katia nada Misty lagarto Se suele usar de vez en cuando No es mal personaje La verdad Está bastante bien Tetis de Sirena Nada Van Nada Al gol de Perseo Nada Valentín de Arpía Nada Eo de Stila Nada Yuzrija de Gruya Tampoco Daidolos No es malo Para algunos calabozos Y demás No es mal personaje Te sirve de mucho Para robar daño cósmico Y ataque Bueno ataque cósmico Y ataque físico Sirio de Dragón Pues este me Geo del Cisne Equipo Frost Junto a Shura Ya os digo Ileo divino Digo Ileo normal Así que pues Os viene bien Es un buen personaje Ike de Fénix Este nada Este Ike de Fénix Tampoco Siyu tampoco Este Shun Se usa bastante Es bueno también Es muy bueno este Shun Para controlar Meterse a cadena Agarrarse a quien quieras Y cero problemas Controlado Ya no puede hacer nada Así que Buen personaje Este es buen personaje Jamien de Cuervo También buen personaje Buen Healer No cura nada mal No gasta energía Así que bueno Pues también está Teniendo en cuenta Abadiza que puede silenciar Y es bastante rápida Es muy rápida Así que bueno También es un personaje Teniendo en cuenta Que se usa bastante Armador de los muertos Nada Bruja de los cerrados Tampoco Luna de sextante Muy buen personaje Que te sirve para dar doble Incluso triple turno Si tiene suerte Se usa bastante también Aunque bueno Hasun la sustituye bastante Porque Hasun aparte cura Pero bueno Tiene sus partes buenas y malas Van de Leon menor Sin más Nachi también se queda Bastante atrás Al principio estaba bien Y aquí dos a mayor Se suele usar De vez en cuando Vale No está mal Porque puedes tunear Se ven algunos equipos Sobre todo con gran control Vale Comandante Sontario nada Django nada Seiya de Pegasus nada Aunque se usan Algunos calabozos Para meter la marca Hasta con el debilitar Niobain nada Cassius nada Dragón negro nada Si a Onlin Se usan algunos combates De PvP Para reducir La energía del adversario Y reventarlo Antes de que llegue Los últimos turnos Vale Sería la estrategia Junto con Luna O Si Luna O Hashu Algunos de esos Pegasus nada El Fénix negro Cisne negro nada Mew de Delfin nada Bueno Mew de Delfin nada Asterión de Perros de Caza nada Potemir flecha nada Kiki buen personaje Muy buen personaje Porque genera energía Si no tienes a la Atenea doble S Pues te sirve Te sirve bastante Vale Así que se usa bastante también Aunque la Atenea doble S Lo sustituye Porque es mucho mejor Ante Cerber nada Andromeda negro nada Babel de Centauro nada Moses de Ballena Nada Comandante Oceano nada Portada de Solas nada Y bueno Estos son todos C Que los C directamente No se usan Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Espero que ahora tengáis en cuenta Pues todos los que volvéis nuevos Y los que queréis simplemente tener curiosidad De cuál es el mejor personaje Es cuál merece mejorar o no Pues así tendréis una idea más general De qué merece o no la pena La próxima vez La próxima vez Si queréis otro tipo de formato Hago una tier list Como hago en otros juegos ¿Vale? Visual con sus tiers A la izquierda ¿Sabes? Sus letras y tal Y bueno Lo hacemos de otra forma ¿Vale? Si no lo explico así Como estoy ahora mismo ¿Vale? Haciendo Y ya está Así como lo recordad Que quedan dos días Para que se acabe el cashback El 30% Aprovechadlo Aprovechadlo ¿Vale? Porque ya pasó el 50% Aprovechad este 30% Que no se os pase Y vendrán más promociones Ofertas Y ventajas Para vosotros En AppGallery Que ya sabéis Que aquí podéis conseguir Las mejores promociones Descuentos De todo ¿Vale? No hay otro tema De aplicaciones mejor Así que os recomiendo Echarle un ojo Tiene la descripción Para descargar La AppGallery Y aparte saldrán Más juegos Que cada vez van saliendo más Y tenemos Más catálogo Que podéis disfrutar Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejes un buen like Que te suscribas No estás Recuerda la descripción Tienes la AppGallery Y todos los links Para descargar Absolutamente Todo Aprovecha este 30% Que hay ahora Sobre todo Para hacer la renacidad De aves Y bueno Pues muchas gracias Por apoyo Grax Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós